Me ha emocionado de haber querido compartir, de poder vivir en la gira, de practicar con él. La verdad es que hicimos una muy bonita relación. Las bambalinas y eso es lo que me quedará en el carrero. ¿En el carrero, Sofí, qué significa en tu carrera? ¿Qué le preguntabas? ¿Qué te compartías? ¿Qué te aconsejías? La verdad, mucho. La verdad es que... Yo no tengo de espaldas. Yo no tengo de espaldas. Yo no tengo de espaldas. Yo no tengo de espaldas en la vida personal. Y era un gran maestro y un gran maestro. ¿El cartero qué significa en tu carrera, Sofí? Pues, igual como cierto homenaje. Pero la verdad es que yo creo que no habrá carteros en el señor Gustavo. ¿Tenía algún regalo a los hombres que conozcan? Había estado con él. ¿La última vez que hablaste? Fue hace poco. Fue en Black Sea y en América. Sofí, dime, ¿para tu mami qué significó? Me imagino que te compartió algo. Yo creo que para toda mi familia. Tanto para mi papá, para mi mamá, para Verónica también. Ahí mi papá también se gustó grande donde estuvo con él. Creo que fue alguien que estuvo muy cercano a nuestra familia. Y a mucha gente, bueno, y a toda la gente del medio artístico. Creo que es una gran institución para todos los que nos dedicamos a esto. Y la verdad, creo que... Bueno, yo lo vi en redes sociales, ustedes también. Nos dolió mucho su papel. Gracias, Sofí. Ya estamos. Pues yo, nos dolió mucho. Yo creo que para todos que tuvimos la oportunidad de compartir esa pantalla o teatro con él, pues solamente nos duele que se haya ido un grande y se haya ido una institución como lo es, como lo fue y como será siempre el superhéroe. ¿Qué le dices? Que le agradezco todo lo que me enseñó, que para mí fue un honor haber compartido el escenario con él y lo vamos a hacer. El cartero en tu currículum, en tu vida profesional, ¿cómo lo describirías? Como una gran oportunidad, como un gran reto, como una experiencia de vida que nunca voy a olvidar y sobre todo lo vuelvo a decir, como uno de los honores más grandes de mí. Gracias, gracias. Gracias, te agradecemos. Gracias.